Hoy os enseño la gama de fotoprotección que he cogido pediátrica este año para Derma4U. Es la gama de Liocare, que me gusta mucho Liocare, de Laboratorios Cantabria, pero también reconozco que me gustan mucho otras marcas de farmacia que conocéis y que me apetece nombrarlos porque son laboratorios que se curran mucho investigación en fotoprotección, como puede ser Aven, como puede ser La Roche, como puede ser Bioderma, como puede ser Isdín y perdonadme que me dejaré algunos, ¿vale? Yo he escogido Liocare este año porque me gustaban los formatos que ofrecían, me parecían cómodos de cara al uso con nuestros hijos. Entonces, este primero me parece súper cómodo, es una loción de estas que echa bastante cantidad de producto, pero en leche y se extiende muy bien y además este es el que han escogido ellos para pieles atópicas. Si es bueno para piel atópica, es bueno para cualquier niño, o sea que, ideal. Este formato me ha gustado y por eso lo he cogido. También este otro, para quien le guste el formato más tradicional, de también la opción, cuando quitamos el tapón aquí lo que sale es un spray, quizás esta textura es un poquito más espesa que esta, quien le guste como más sensación de hidratación. Y este último, que es el más cómodo, el aerosol, el que es completamente transparente. Entonces, ¿de los tres qué es importante? Pues que los tres tienen un SPF 50, o sea, un índice muy alto de protección UVB y UVA, pero además llevan protección frente a luz visible, porque llevan Fairblock, que es una molécula antioxidante que va a ampliar todavía más el espectro de la protección. ¿Cuál es mi recomendación? Pues que, por ejemplo, de primera apuesta les pongamos este formato, que les va a cubrir más y vamos a conseguir que el índice sea realmente un 50, y luego podemos utilizar este, que es cómodo y es más para reaplicaciones. Pero un problema con los transparentes spray, y es que si estamos en plena playa, o estamos en la piscina y hay vientecillo, cuando lo aplicas, o te acercas mucho, o te buscas un escondite, o te cargas medio producto que se va por el ambiente y que no queda en la piel de tu hijo. Entonces, es un producto muy bueno, pero es un poco que los protectores hay que cuidarlos, yo lo entiendo, entonces, en eso tener en cuenta que si no podemos desperdiciar producto, ¿vale? Así que nada, como yo sé que os preocupáis mucho de la protección, sobre todo de vuestros hijos, esta es mi propuesta para este verano. Gracias. 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 Gracias.